Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero darles una breve explicación porque van a estar viendo una serie de videos que yo les voy a subir donde explico cómo podemos hacer correcciones en nuestro rostro para que logremos tener una cara ovalada yo sé que muchos la tenemos cuadrada, triangular, de corazón, etc, etc, etc y yo les voy a explicar cómo hacerlo con diferentes tipos de rostro por ejemplo, yo ya grabé uno sobre la cara cuadrada sin embargo, no lo he querido subir porque me faltó algo que explicar lo voy a explicar ahorita, ustedes lo ven, esto es básico, es general para todos y ya después van a estar viendo los diferentes tipos de rostros con los dibujos y cómo podemos hacer las correcciones para tratar de que quede ovalada todo es óptico, son trucos, es tipo magia o photoshop análogo nos vamos a ayudar con colores claros y oscuros en este caso son cremas correctivas maquillajes, ya sé que han visto maquillajes de que lilas, verdes, oscuros, beige, rosas, blancos, marfil, muy 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 oscuros bueno, de eso se trata por lo pronto voy a hablar con ustedes sobre los oscuros y los claros yo tengo aquí una, me los puse en mi mano este es uno oscuro para que sepan y este es un claro ok, entonces todo lo que yo platicé con ustedes acerca de claro y oscuro van a ser así, estos son en crema pues amarillo, el mío es como un amarillito pero como que no se alcanza a percatar bien el color por lo que este tipo de estoy grabando con mi ipad para que sea más rápido, se suba más rápido de internet este, los claros pueden ser amarillos para las morenas, para las que son muy claras, muy blancas pueden utilizar un lavanda, un lila y el oscuro pues ya vieron que son oscuros, son muy muy café y para las que son muy blancas, utilizan uno que sea menos café que esto pero que sí sea cafecito, ok, como un beige muy oscuro este, estos son en crema les voy a enseñar cómo hacer las correcciones claro que vas a quedar toda manchada vas a parecer el rey león vas a parecer que es una tribu africana así toda manchada pero se va a quitar porque lo vamos a cubrir con nuestro maquillaje de nuestro tono correcto de piel y lo único que vamos a lograr es un cambio unas, acuérdense que todo lo que es oscuro mmm, hace que se ve así, mmm, flaco y todo lo que es claro, como hace que se vea más grande amplía, ok entonces a ti te falta mentón ay, llegaron por mí a ti te falta mentón, te pones claro bueno, los dejo subiendo y a la noche les subo el video del primer rostro que es el cuadrado los quiero, bye